Música Nunca pensé que si serían súper viejos Solo los viejos en la tele Fantasía y nada más Nunca pensé que lo tuve a frente a frente Él es un hombre diferente Que me ha enseñado a ir a perdonar Gracias Señor Porta a mi padre que yo yo tengo Mi superhéroe de magnífico ejemplos Gracias Señor por regalarte la oportunidad De tener a mi lado Y decirte bendición Papá Papá Te has acostado Yo también lo he disfrutado Luchando el pan y alimentarlo Para que en casa Nada más para levantar Y eres pastor Tu ministro y hombre Nos alimentas con tu amor Y la conexión Y la conexión A levantar Eres pastor Mi superhéroe de magnífico ejemplos Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Córtame, Padre, Dios, Señor, y su perro en el magnífico templo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad que te haré a mi lado. Y decirle bendición, mamá. Gracias, Señor, por darme, Padre, que hoy yo tengo mi superhéroe del magnífico ejemplo. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tener ya a mi lado. Y decirle bendición, papá. Gracias, Señor, por regalarme la oportunidad de tener ya a mi lado.